¿Cómo estuvo la fiesta? Conocí a una chica verdaderamente interesante Hablamos toda la noche El éxito, las reseñas, la fama repentina Imagino que estás al borde del colapso Fue agradable ¿Cuándo dejaste de escribir? Esta chica te desestabiliza Me está ayudando Me tiene preocupado Yo cuidaré de ti Vivian, ¿qué te parece? Toma esto, te sentirás mejor La nueva película de Roman Polanski Todo escritor se basa en los hechos Tú estás evitando relatar tu historia secreta Algo más personal Basada en la novela de Delfín de Vigan Es como si alguien hubiese tomado control de tu cuerpo No es así Ella me sabe escuchar Me presta atención Te asusta escribir lo que debes escribir No insistas con mi libro secreto Un thriller psicológico magistral Solo yo sé quién eres Y sé lo que puedes escribir Te diré una cosa Jamás he escrito para complacer a nadie Y no empezaré a hacerlo ahora Te guste o no, eres responsable del amor que inspiraste Es demasiado Estás en peligro Esa es la verdad y debes enfrentarla ¡Basta! Al fin veo todo con claridad Debo escribir sobre ella Tu libro fue el que desató esta violencia Algún día te lo diré Mordió el anzuelo Basada en hechos reales Próximamente